Bueno, pues el gesto de tocar el tambor, la corneta y el bombo desde nuestros balcones es para hacer saber que aquí se vive con mucha ilusión, que nos duele mucho estar encerrados y no poder ir a los ensayos ni compartir los ratos con familiares y amigos, y dar fuerza, sobre todo a los sanitarios que están en primera línea de batalla, que son los que más se la están jugando ahora por nosotros. A las personas que están en las tiendas de alimentación y en los supermercados, que también están sufriendo un riesgo muy importante para vendernos comida y que no nos falte nada en el día a día. A las personas que nos cuidan y que nos protegen, como son los cuerpos nacionales del Estado, policía local, guardia civil, ejército, y está demostrado que si todos estamos juntos, pues bueno, esto saldremos adelante sin ninguna duda. Cuanto antes mejor y que paguemos el menor precio posible.